Muy buenos días, amada comunidad de nuestro canal, en las manos del Maestro. Qué bendición poder saludarlos en este nuevo día que el Señor nos ha regalado y unirnos en esta oración de la mañana. Hoy es un día lleno de oportunidades y de la gracia de Dios. Quiero que sientas mi abrazo cálido y sincero a través de estas palabras, recordándote que estamos unidos en espíritu, compartiendo la misma fe y esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Estás listo para recibir una palabra que transformará tu vida? Hoy quiero compartir con ustedes sobre una verdad maravillosa. No hay nadie como nuestro Dios. Por eso, nuestra confianza está puesta en Él. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios se revela como el único y verdadero refugio en tiempos de necesidad. A veces, en medio de nuestras luchas y dificultades, olvidamos esta gran verdad y tratamos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas o en lo que el mundo ofrece. Pero quiero recordarte hoy que sólo en Dios encontramos la seguridad y la paz que anhelamos. Permíteme compartir con ustedes el pasaje de Mikeas, capítulo 7, verso 7, que dice, En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero con confianza en Dios, mi Salvador. Mi Dios ciertamente me escuchará. Este versículo nos invita a poner nuestra confianza plenamente en el Señor, sabiendo que Él siempre escucha nuestras oraciones y está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Es una promesa que trae esperanza y fortaleza a nuestras vidas. Déjame contarte una breve historia que nos puede ayudar a ilustrar un poco esta verdad. Una noche, una casa comenzó a incendiarse y un niño en el segundo piso tuvo que salir por la ventana hasta una parte del techo. Ya que las llamas avanzaban, el padre del niño se paró abajo, extendiendo sus brazos y dijo a su hijo que saltara. Pero el niño estaba atemorizado. El padre continuó rogando, Hijo, salta por favor, yo te recibiré en mis brazos. El padre sabía que su hijo debía saltar para salvar su vida, pero todo lo que el niño podía ver era fuego y humo. El niño finalmente gritó, Papá, no puedo verte. El padre entonces respondió, Pero yo sí puedo verte y eso es todo lo que importa. Padre, familia, esta historia nos recuerda que Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros y aunque no veamos los resultados de inmediato, Él está trabajando a nuestro favor. Quiero que te preguntes hoy, ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás descansando en la seguridad que Dios ofrece? ¿O será que más bien estás buscando soluciones temporales en el mundo? Reflexiona sobre esto, porque la verdadera paz y provisión solo vienen de Dios. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones y los problemas diarios, pero te animo a que hoy decidas confiar en Dios con todo tu corazón. Él nunca te fallará y siempre estará contigo guiándote y protegiéndote. Su amor es inigualable y su poder es infinito. No hay nada imposible para Él y lo que parece una montaña insuperable para nosotros es un simple grano de arena para nuestro Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, allanando el camino y fortaleciendo nuestras almas. Hoy te invito a entregar todas tus cargas y preocupaciones al Señor. Déjalas a sus pies y permite que su paz llene tu corazón. A medida que avanzamos en este día, recuerda siempre que Dios es fiel y justo. Él conoce cada una de tus necesidades y está atento a cada una de tus oraciones. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, nuestro Dios es aún más grande. Pon tu confianza en Él y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Queridos hermanos y amigos, quiero alentarlos a que no pierdan la fe. Incluso cuando las circunstancias sean difíciles, Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien. La clave está en mantenernos firmes en la fe y confiar en su amor y fidelidad. Así que hoy te desafío a poner toda tu confianza en el Señor. Deja de lado tus miedos y dudas y permite que Dios sea tu refugio y fortaleza. Él es digno de nuestra confianza y nunca nos dejará ni nos abandonará. Su amor es eterno y su misericordia es nueva cada mañana. Quiero que recuerdes siempre que aunque el mundo te ofrezca soluciones rápidas y temporales, sólo en Dios encontrarás la verdadera paz y seguridad. Él es nuestro refugio en tiempos de tormenta y nuestra ancla en momentos de incertidumbre. No hay nadie como nuestro Dios y en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. Por último, quiero invitarte a que juntos nos acerquemos al trono de la gracia en oración. Vamos a confiar en que nuestro Dios escucha cada palabra y responde conforme a su perfecta voluntad. Así que por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud y reverencia. Padre, no hay nadie como tú, oh Dios. Sólo en ti podemos encontrar la verdadera paz y seguridad. Señor, te damos gracias por tu amor incondicional y por tu constante presencia en nuestras vidas. Te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu y nos guíes en cada paso que damos hoy. Señor, sabemos que enfrentas cada uno de nuestros desafíos con nosotros y que nada es imposible para ti. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a confiar plenamente en tu poder y en tu amor. Aunque el mundo nos ofrezca soluciones temporales, queremos descansar en la certeza de que sólo tú eres nuestro verdadero refugio y fortaleza. Permítenos sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre amado, te pedimos perdón por las veces que hemos dudado de tu poder y hemos buscado respuestas en otros lugares. Renueva nuestra confianza en ti y fortalécenos en nuestra debilidad. Ayúdanos a recordar siempre tus promesas y a vivir con la seguridad de que tú siempre estás con nosotros guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Padre Celestial, hoy ponemos todas nuestras preocupaciones y cargas a tus pies. Te pedimos que tomes control de cada situación que nos agobia y que nos des la sabiduría y la fortaleza para enfrentar cada desafío con valentía y fe. Te pedimos que nos llenes de tu paz y que nos des la certeza de que tú estás obrando en nuestras vidas. Amado Dios, te pedimos por aquellos que están pasando por momentos difíciles y que necesitan sentir tu presencia de manera especial, que puedan encontrar en ti la esperanza y el consuelo que sus almas necesitan. Ayúdalos a ver tus maravillas y a experimentar tu amor de una manera tangible y poderosa. Señor, te pedimos por nuestras familias y seres queridos, protégelos y bendícelos en todo lo que hacen, que puedan ver tu mano guiándolos y proveyendo para todas sus necesidades. Te pedimos que fortalezcas los lazos familiares y que tu amor sea el fundamento de nuestras relaciones. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz y por la salvación que nos has dado. Ayúdanos a vivir cada día con gratitud por tu amor y a compartir el mensaje de tu evangelio con aquellos que aún no te conocen, que podamos ser embajadores de tu reino y llevar tu luz a cada rincón del mundo. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de tu gozo y nos des la fortaleza para enfrentar cada día con esperanza y alegría. Sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos y que tu gracia es suficiente para cada momento. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y a confiar en tu perfecta voluntad. Señor amado, te pedimos que nos des un corazón agradecido y dispuesto a servirte en todo momento. Que podamos reconocer tus bendiciones en nuestras vidas y vivir con un espíritu de gratitud y alabanza. Gracias por ser nuestro refugio y fortaleza y por amarnos con un amor eterno. Señor, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por obrar en nuestras vidas de maneras maravillosas. Confiamos en que tú estás en control y que tus planes para nosotros son buenos. Te alabamos y te glorificamos sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.